Hola chicos, los saludos amigos de Okiro. El día de hoy te voy a regalar 5 consejos para que avances en tu cuenta de Honkai. El primer consejo es el entrenamiento diario. Ese entrenamiento lo vas a encontrar en esta parte. En la parte de guía. Y aquí te aparece el entrenamiento diario, el cual debes de completar una serie de misiones que te van a ir otorgando puntos que vas a recolectar hasta juntar los 500. Y estos te van a ir entregando valiosos artículos que van a potenciar tu cuenta en su momento. El primer consejo es que hagas el entrenamiento diario. Entonces, ya sabes cómo entrar al entrenamiento diario. El segundo es hacer las misiones que también están aquí en Honor Anónimo. Entras a las misiones. Hay misiones que son diarias, misiones de la semana y misiones por temporada. Todos los días estas misiones se reinician y te dan artículos también importantes para que puedas avanzar en tu cuenta. Recuerda que estas son acumulativas también por la semana. Debes de poner atención a esto que te pide para que puedas hacerlas. Y obviamente las mensuales también son importantes que las vayas completando. Otro consejo, chicos, es acá, que debes de elegir a cuatro personajes que sean de tu agrado para subirlos a 20 y quizás a nivel 30 para que puedas ir avanzando en la historia. Por el momento no te preocupes de esto porque hay muchas opiniones. Hay opiniones divididas y las entiendo porque es un juego nuevo que dicen que no subas a todos los caballeros porque los recursos los vas a gastar y va a haber caballeros que los vas a dejar de utilizar. Eso tiene gran parte de verdad, pero también si no subes a los caballeros no vas a poder ir avanzando en la historia. Eso es una realidad. Entonces te recomiendo que subas a los cuatro mejores personajes, incluido el protagonista, independientemente de a quién hayas elegido si al chico o a la chica y a otros tres. Es porque va a llegar el momento en que este personaje se va a ser bastante poderoso y ya en el transcurso del juego vas a poder decidir qué otros caballeros vas a subir y vas a ir abandonando algunos otros. Pero sí considero que debes de decidir al menos a cuatro caballeros para que puedas ir avanzando en la historia. El siguiente consejo que te puedo dar es aquí. Estos jades, ahorralos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que los vas a poder cambiar por estos. Por estos artículos, sobre todo en la tienda de canjeo de ascuas, donde sí o sí debes de comprar mediante estos ascuas inextinguibles los cinco pases especiales. Que te da por mes. Y los cinco pases de los raíles estelares que también te da por mes. Esto es para invocar a los personajes. Y ahora sí, vamos con el otro punto que me adelanté un poco. Pero estos, los jades, debes de ahorrarlos porque de aquí te vas a pasar a esta parte otra vez en la tienda. Y vas a poder comprar también por 160 de estos jades. Pases especiales de los raíles estelares. Y también pases de los raíles estelares. Todo esto, volvemos al mismo tema, para invocar personajes. Esto es muy importante chicos, que no los gastes, que los estés ahorrando y que vayas pensando en qué personaje los quieres utilizar. Todos estos, estos consejos, estos cinco consejos, son para que tu cuenta no pierda recursos importantes y puedas ir avanzando. Y el mejor consejo que te puedo dar es que disfrutes el juego, que disfrutes la historia, que disfrutes los gráficos. Es un gran juego y considero que tiene mucho potencial para pasar horas de diversión junto con tus amigos, compartiendo tus experiencias. Entonces, no rushes el juego, he escuchado personas que ya están aburridos porque no tienen nada o tienen poco que hacer en el juego. Y mi consejo es ese, disfruta cada etapa del juego, lee un poco la historia que es bastante interesante y comparte tus experiencias con todos los demás. Sin más por el momento chicos, espero y estos cinco consejos te hayan servido y compartas con nosotros tus experiencias. Abajo en la cajita de comentarios puedes poner cada una de tus experiencias o aventura que te haya sucedido en el juego, que eso nos va a nutrir a todos. Te saludo a tu amigo Soujiro, te recuerdo que estamos en la plataforma morada como Soujiro Gamer y aquí en Youtube para que te suscribas en ambas plataformas. Sin más por el momento, te saludo a tu amigo Soujiro, te mando un abrazo hasta donde estés. Hasta la próxima.